¿Qué pasa? Muy buenas Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues increíblemente aquí en el corazón de Granada Disfrutando de estas vistas del Museo Federico García Lorca La capital por aquí Aquí un trenecito de Granada City Tour Un montón de extranjeros, macho ¿Sabes lo que vamos a hacer? Dime, Manuel Vamos a cambiar un detector de movimiento de brazo aquí ¿Lo vas a acompañar en todo el tutorial? Hombre, por supuesto Muchas gracias por acompañarme en esto fácil, ¿eh? Corto y divertido, vídeos, tutoriales ¿Qué te pasa? Me da vergüenza que me caes Que me ha salido un gallaco ¿Podemos repetirlo? Venga, vamos Muchas gracias por acompañarme en esto fácil, ¿eh? Corto y divertido, vídeos, tutoriales Y hacemos, David, por y para ti Y por y para esa pedazo de comunidad que tenemos en YouTube, David Para vosotros, para vosotras Esos alumnos de FP Esos profesores que ponen Estos tutorialitos en la ULA Ay, Dios mío Sí, en la ULA Pero para allá, David Y para aquellos instaladores autorizados Electricistas O que están en proceso de ser instaladores autorizados Sí Y les gusta tocar estos temitas de electricidad De movilitas, ¿eh? No, para, David Vente por aquí que no podemos saltar aquí en mitad Que tenemos aquí a ese edificio Venga, vamos Vaya trencito, ¿eh? Más auténtico Sí Me vengo preparado, ¿eh? Vengo preparado, ¿eh? Vengo preparado, ¿eh? Oye, me vengo preparado ¿Vo digas? Hombre previsor vale por dos, ¿eh? Hombre En el centro de movimiento Mi taliz Valecito Mira, mira, mira Sí Aquí en el culete mi piecita Claro Que agustico aquí alzó, ¿eh? Que agustico aquí, ¿eh? Disfruten del desayuno Vale Vámonos ya aquí ¿Aquí en qué nos encontramos, David? Mira que nos encontramos Nos encontramos Un detector de presencia Sí Y aquí yo acabo de entrar Y aquí no se enciende nada, ¿sabes? No me digas Nada, nada ¿Se te ha pasado ya risita? Sí A veces es el perrito de risita De los dibujos esos animados ¿Cómo eran los dibujos? El... el... el risita este Bueno, lo digan los compañeros Si se le ocurre Caraca, ¿quién eres? Bueno, el detector de presencia Y aquí no me deja nada Pegamos la tensión Porque yo ya me trae en mi escalera Me he traído mis mochilillas, ¿sabes? Pero como te gustaba este planito Pues lo hemos hecho así Esta entrada aquí auténtica Con toda la gente Y en pleno corazón de Granada, ¿eh? Emocionante Vente para acá Y por lo visto aquí hay otro Testar de movimiento Que miradlo, míralo ¿Lo ves? Sí Mira, me voy a asomar Que un poquito más A ver qué lo que hace Se acaba de encender la luz Y se ha escuchado un clic, ¿verdad? Sí Un pequeño clic ha hecho clic Sí Pues eso ya es El síntoma de que funciona Y evidentemente enciende Este aplique de pared Además, muy poco O un diseño andaluz ¿Sabes? Blanco y verde ¿Sabes? Muy límite Estos plazones de Andalucía De Granada Y aquí El otro aplique Del otro lateral de la columna Muy bien Le falta cambiar la incandescencia Por led, ¿no? Pues sí Porque ya estamos muy evolucionados Y necesitamos ya eficiencia energética Y trabajar los leds La incandescencia era de nuestro amigo Tesla Nuestro amigo Edison, ¿sabes? Pero hay que evolucionar un poquito más Muy bien Bueno, vamos a dejar que se corte Porque tiene unos segundillos de funcionamiento Para, ¿lo ves? Para que te vengas conmigo Y la escalera Y por un lateral Quiero que oiga ese clic Pero más cerca, ¿vale? Que lo detecte el móvil Muy bien Cógete las escaleras Venga Yo me cojo también las escaleras Muy bien ¿Vale? Y lo oímos entre los dos Venga No te asomes mucho Que va a sonar Pues mira Asome tú con las escaleras Yo me asomo Y lo escuchas, ¿vale? En silencio pleno Vuelve a llamar, ¿eh? Venga Venga Y lo Creo que Perfectamente, ¿no? Sí, perfectamente ¿Quién se te da gusta? Pues sí No es nada más Ni nada menos Que un pequeño contacto Vamos a ver Que En el mismo detector de presencia Tienes tres bornas Y ahora lo vamos a ver Con este detector, ¿vale? Porque probablemente Ese requiera una sustitución Tiene tres bornas Una fase Una L1 Que es la salida A la bombilla Y por último El neutro Siempre van a estar funcionando Fase y neutro Alimentando a 230 Muy bien Y esta Cuando cierre internamente El circuito El detector Pues va a dar paso A la borna L1 Con lo cual L1 Va a alimentar En paralelo A esas dos bombillas ¿Vale? Es como una especie De conmutador Ya hemos visto muchas veces En los computadores ¿Vale? Cambia de posición Cuando te detectas De manera infrarroja Pues que algo pasa, ¿no? Ojo También puede detectar Algo que se mueve Si hay un árbol en la calle Lo pones en la calle Y el árbol se mueve Puede detectar ese movimiento O sea Muy atento A donde se instala Muy bien En este caso El interior No va a haber ningún tipo De movimiento No se va a mover nada Pero también Si pasa un perro ¿Sabes? Y le coge Nada infrarroja Un perrito Pues puede ser que se descienda ¿Vale? Claro Para eso hay que regular Bien el detector Y ponerlo a una altura Que te pille Pues De una persona pequeñita Hasta arriba Y cualquier animal No lo puede encender Pero vamos No creo que haya animales Para que salta Venga Vamos a arriba Cógete también La escalera Si quieres La escalera Que me voy a posicionar En el primer detector Vamos a enseñarte ¿Vale? ¿Sabesito? Muy bien Estamos trabajando En la obra Bien Entonces el plano Apoya que en la escalera También Y aquí tenemos El detector Y lo primero Que tenemos que ver Es que Si paso yo la mano No hace nada No se entera ¿Sabes? No hace clic Ese clic Que antes de escuchar Claro Pues bueno Vamos Lo siguiente Vamos a medirlo Esto tiene aquí Una tapa Que si lo tiras Para atrás Sale Y justamente Lo que estaba comentando Al principio L L1 Neutro Incluso tiene hasta Una borna de tierra Me dejas que le dé Un poquito Desclama Si tienes un contraluz grande Necesita flash Ahora mismo Un pausecito Si, si Un pausecito Ahí flash Si quieres poner tu otro teléfono de apoyo Aquí Como vamos con telefonitos Pues Esos son nuestros métodos De grabación Ahí va mejor Venga Ahí va bien ¿Te gusta más así? Sí Perfecto Pues lo primero que tenemos que ver Es que no ha hecho ese clic Con lo cual Este L1 No ha entrado Vamos a medir Entre fase y neutro Que es lo primero que tenemos que medir Muy bien Fase y neutro Con nuestro Un pedazo de pinza en perimétrica de Meger Tenemos 2,40 ¿Vale? Una tensión Pues coherente Muy bien Y ahora si medimos entre L1 Aunque llegue tierra David Porque ya sabes que Bueno Hay instaladores pues que no Comprenden bien la normativa Y usan colores que no son adecuados Bajo el reglamento Entonces ahí han usado la tierra como L1 Bueno pues ya está Y aquí vemos 0,0 Muy bien O sea Y paso aquí la mano Y nada Ni clic Ni da paso A L1 Una cosa que te iba a comentar Los detectores de presencia O detectores de movimiento Tienen varios Varias posiciones Mira Aparte de que se gira el brazo Para varios sitios Incluso este solamente Izquierda a derecha Para arriba y para abajo A tope Pero tienes aquí Que si quieres yo te lo grabo ¿Vale? Te lo voy a grabar yo Para que lo veas Tienes aquí dos pequeños reguladores Uno Que te marca el tiempo de funcionamiento Cuando detecte la persona Pues este regulador va a Regular el tiempo que está la luz en día Efectivamente O sea Me detecta el infrarrojo Se encienden las luces Y dice Según el tiempo que le haya dado aquí Pues tarda más en apagarse Y fuera ¿Sabes? No tiene más Normalmente Ahora veremos el otro Como tiene unas marquitas Que te dicen los segundos Porque aquí Claro Tiene una ruletita Que pone menos más Y está casi Pues una cuarta parte Entre ambas posiciones ¿Sabes? Pero no sabes Los minutos exactos que tiene Y luego tiene otra Que es la fotocélula En el interior del detector de presencia Hay una fotocélula Y dice La fotocélula En posición sol o luna O la posición que le quieras dar ¿No? En función de los looks Que haya en el exterior Para que esto funcione siempre Pues estaban los detectores Siempre en sol Entonces Haga La luz que haga Se va a encender Toma la billa del teléfono Y si lo pone en luna En la posición luna Pues se va a encender Solamente cuando Haya unos looks Ambiente De cinco unidades De cinco looks En este caso ¿Vale? Claro Sabes que La calle Tiene Hay farolas Hay Contaminación lumínica Se denomina así Y nunca va a haber cinco looks ¿Sabes? Es muy complicado Y por la noche Siempre hay Luego en la calle Entonces siempre Tienes que regular La fotocélula El potenciómetro Pues una cosa intermedia Si quieres que siempre Este encendido Lo pones en sol Y si quieres que nunca Se encienda Lo pones en luna O sea que No te aconsejo Esa opción Entre medio Entre medio O a una cuarta parte Estaría De manera normal Por el tema De la contaminación lumínica Muy bien Pues evidentemente Este equipo No funciona ¿Sabes? Ya le hemos hecho la prueba Hemos medio tensión No hace ningún tipo de clic No funciona Vamos a sustituirlo Muy bien Para sustituirlo Como siempre te digo Desconectamos Las fuentes de tensión Que llegan aquí Muy bien Y como lo hacemos En la prueba Pues muy sencillo Vamos a activar Otra vez El otro punto Vamos a activarlo Y ahora Aquí hay un cuadro eléctrico En la centralización De contadores Que lo activamos Activada ya esta la luz Y un pequeño cuadro eléctrico Punto a la centralización De contadores ¿Has visto los módulos? Estos son ya trifásicos ¿Eh? El bornero superior Y todas sus derivaciones Hemos hecho un vídeo Muy recientemente De cambio a monofásica O perdón Trifásica a monofásica Y os aplicamos todo esto Mira Este si tiene Su corte general Auténtico Su embarrado Sus tres posibles por fase Y el neutro En la parte inferior Muy bien Y ya sus cajitas Para que entren Los módulos trifásicos Bueno Lo dicho La luz encendida Vemos aquí Y aquí Parece que aplique Es lo que más se asemeja ¿Vale? Porque accesor Garaje Todo esto Nada Telecomunicación De emergencia Reloj 1, 2, 3 Tampoco tiene sentido Vamos a cortar Los apliques Le doy Y efectivamente Ahí Muy bien Ahora podemos trabajar ahí Con máxima seguridad Muy bien Pero No se nos olvida A ver Hombre Eso siempre Vamos para arriba Y vamos a ver El tabú Y te voy a montar En este piezo De detector De 9 De detector De movimiento Vamos a ver Lo primero A ver si Paces ahora La tensión Ponemos en bol Voltio En alterna Con nuestra pinza Que mide también Tensión continua Mide de todo ¿Sabes? Mide continuidad Muy importante También Para detectar Algunas averías Y vamos a ver Si ya aquí Entre la fase Entre la L Y la N Hay tensión Pues evidentemente No hay 1,2 Que será Un pequeño retorno Sin sentido Ninguno ¿Vale? Muy bien Y vamos a medir Entre L1 Y neutro Cero Cero patate Guardamos la pinza Y trabajamos ya Con seguridad Mira Tenemos La dificultad O la facilidad De que estos Techos son Desmontables En un momento dado Puedo quitar una placa Y acceder A los tornillos De arriba ¿Vale? Yo en este caso Voy a intentar Trabajarlo todo Para abajo Y para eso Me voy a usar Tu alicate Para quitar Estas rosquillas Que tiene A ver si miráis Ese juego Ahí, perfecto Como está muy poco Esto Lo que tiene instalado Son Angelillos Angelillos Como le dices Bueno Son espirros Con Con una tuerca De 6 milímetros O de Yo creo que será 6 Por la dimensión Que tiene Y arriba Pues se abre En cruz Bueno En cruz O más bien En ángel ¿No? Se abre Una Pestañita Que tiene Metálica Para sujetarlo Los típicos Tirafondos De espirras Con tuercas Ni más ni menos Vamos a aprovecharlo A ver si coincide Con el Con el que traemos Nosotros ¿Vale? Vale Lo que estamos O volvamos Las tarcas En un sitio Que no se pierda Y me voy a despejar Un poco Porque tengo Que a los David Me despeja Un poquillo La braga Que por cierto Vamos a traer Una braga Ya de domo Lestra Alucinante ¿Sabes? Azules Azules eléctricas Con nuestro logo De domo Lestra Ya las pondré En la tienda Online Y a lo mejor Ya las tengo puestas Y puedes adquirirlas Aquí ¿Sabes? Que barbaridad Alucinante Vamos allá Y vamos a respetar David Pues lo que hay En la instalación Como siempre Como lo respetamos Pues en vez de cortar Pues lo que hacemos Es quitarle la ficha Vayamos a que los hilos Estén muy cortillos ¿Sabes? Y luego no nos lleguen ¿Eh? Porque bueno Sabes que En instalaciones Pues lo dejan Todo muy al ras Sí Y luego Pégale tirones ¿Sabes? Para que puedas trabajar Con Con total Comodidad Mira Aflojamos Las hornas Y vamos quitando Un cable Un cable Sin ningún tipo de miedo ¿Vale? Bueno Hemos dicho que la tierra Es la vuelta ¿Vale? Aunque no cumpla normativa Pero evidentemente Nosotros aquí estamos Para hacer la reparación ¿No? Para Lo digo muchas veces ¿Verdad? David No estamos para aquí Para ahora Usar reglamento en todo Porque si no Para empezar No acabaría El presupuesto Sería Muchísimos más Mayores Y claro Venimos a una avería Se hace la avería Y se sigue para adelante Muy bien Evidentemente Se le recomienda Al propietario Al usuario Pues lo que ocurre ¿No? Y ya está Y se le puede pasar Presupuesto En un momento dado Mira Has perdido La sacada El unboxing Del detector De Dinui Con su bolsita Sus tornillos Mira la caja Con las instrucciones Ahí en el lateral Que bueno Que para qué Las vamos a usar ¿Sabes? Si ya Las tenemos muy Muy vistas Gracias a Dios Hemos trabajado Muchos detectores De presencia Ya hemos instalado Mucho Con la bolsilla La dejamos aquí Y me voy a ir acoplando Me voy a ir Acoplando Para poder hacer La sustitución Los tornillos Los dejo también Aquí por si acaso Porque Bueno Que por si acaso Si tengo Si tengo Mi angelillo Como dices tú Vamos a ver Si coinciden O tengo que mecanizar La tapa Vamos a ver Esto Lo que te había dicho Antes Lo guapo Que está Este brazo Este brazo Lo puedes poner Tanto en pared ¿Sabes? Así en pared Como en techo De dar las dos opciones Mira que ángulo de giro tiene Hacia arriba y hacia abajo La elevación Me ha gustado ¿Verdad? Pues vamos a instalarlo Vamos a instalarlo Muy bien Y antes de nada Te quiero enseñar Pues estas regulaciones El time El tiempo Has visto como este Si te da De cinco segundos O cinco minutos Pues lo pones entre medio Tal y como esta Estaría bien Unos dos minutos y medio Aproximadamente ¿Sabes? No se requiere más Voy a quitarle un poquito Ahí Es un paso Que va desde Desde ahí Hasta el ascenso Más que de sobra Ahora y me pone ahí Que son las que has puesto Cinco segundos ¿No? Perdón 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 Que se me ha ido Un poquito la visión Aproximadamente Ahí ¿Vale? Muy bien El sol sería para que se encendiera a tope ¿Qué hacemos? Le vamos a dar Un cuarto ¿No? Para que se encienda a los 500 lux Bueno Para hacer la prueba Vamos a encenderse Para que se vea a tope ¿Vale? Para hacer la prueba de funcionamiento Muy bien Y aquí La distancia en metros Que detecta El AD infrarrojo Que sale de aquí Pues a tope ¿Vale? Ahí si vamos a usarlo a tope Vamos a ver Como estaba este Este estaba así Tal cual ¿Verdad? Sí Pues vamos a intentar acoplarlo tal cual Venga Se le quita unos tornillos Que tienen Que por cierto Ya vienen flojos Flojos en instalación Y ya metiéndole justamente Los dedos aquí Y tirando la tapa Ya los puedes quitar Y mira Ahí sale todo el armazón Guapo ¿Eh? Sí Guapísimo Igual que lo metes Te das cuenta De cómo sale Muy bien Para que luego Lo acople en la base De manera coherente Muy bien A ver Sería Tal cual estaba el otro Era así ¿Verdad David? Sí Con la cabeza mirando Pero que también Lo puedes poner así Perfectamente Claro ¿Y sabes lo que voy a hacer? Como me da el juego Lo voy a poner así Muy bien Me gusta más así Porque cuando sale fuera No lo estás viendo Las ruletillas Bueno Vamos a acoplarnos aquí La medida que tiene La medida que tiene El sistema Y a ver Cómo lo podemos Acoplar A los esos Como verás No concuerdan Los agujeros Que tienen actualmente Sí Estos son los agujeros Que tienen actualmente Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Voy a mecanizar la caja Voy a intentar Mecanizar la caja Para que Eso coincida Y si no Hago agujeros nuevos Me voy a olvidar de eso Y hago un cuero nuevo ¿Por qué? Porque van a quedar aquí en mitad Los espirros Y claro A la hora de conectar los cables No me va a dejar pasos O sea Voy a usar Los agujeros que tienen La parte que tiene Para hacer las perforaciones Y me olvido de esto ¿Vale? Vamos a marcarlo Un lapicillo Para empezar Cojo Le apoyo aquí un poco Para que salga el destornillador ¿Sabes? Con cuidado Que no te pinche evidentemente Y luego ya Meto mi lápiz Y le hago la marca Muy bien Un lado por aquí Y otro por aquí La mano siempre ponla Para que no te salga el destornillador Para ti ¿Sabes? Claro hombre Porque si no Ya te lesionas Tío Claro Eso no se puede Lesionar Y es un poco doloroso Eso Tú verás Doloroso Es poco ¿Vale? Y además nosotros Que trabajamos con nuestras manitas Exactamente Haciendo fuerza Ya lo tienes Mira Esto me olvido de ello Para arriba y para arriba Cojiste que toquecillo Luego lo cogemos ¿Vale? Porque luego son aprovechables Ok Y hemos dicho Que lo vamos a poner así ¿Vale? Perfecto Pues entonces También tenemos que tener en cuenta De usar los obturadores ¿Vale? Voy incluso a abrir un poquito Para dejar bien posicionado la base Mira Para 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 hacerte una idea rápida Para que no estés Cortando y tal Vamos a quitar uno de ellos Luego lo cortaremos Y le pondremos el obturador correspondiente ¿Sabes? Sí Vamos a ver Por aquí saldrá mejor Lo marcamos Y lo pillamos a la A la pared ¿Vale? S por ejemplo Vamos a quitarlo ese Pasamos los hilos Otro hilo por aquí Muy bien Y cogemos Y lo posicionamos Tapando lo que había ¿Vale? Porque claro Es muy bonito Trabajar ¿Sabes? Y tapar Todo Todo lo que Todo lo que había Taparlo ¿Para qué? Para que no se dé algo Con un agujero Claro Así perfectamente Lo podemos Posicionar y marcar Así está A nivel ¿Sabes? ¿Quedo lo que signo? Sí O con el mismo De estos milladores Lo puedo llegar a marcar Si tengo un lápiz mejor Claro ¿No? Aquí está Perfecto Gracias Lo ponemos a línea Lo ponemos a línea Para que quede recto A línea Con respecto a la línea de la placa Marcamos ahí Hay que se marque bien Y marcamos en el otro punto Vamos a ver si se ha marcado bien A ver Ahí lo tiene Muy bien Ahí lo tienen los puntitos Pues vamos a coger Una técnica que Aquí claro No hace falta No hace falta Ningún tipo de taladro ¿Sabes? Claro Con que te haga una buena técnica Con el destornillador Coge primero un destornillador fino ¿Sabes? Y empieza a darle vuelta Vueltecilla 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 Y así no tienes que ir a por taladro Ni el atornillador Ni nada ¿Qué cosica, eh? Le das vueltecilla Y ya lo perforas Y ahora el otro Haces lo mismo ¿Qué cosica? Vuelta, vuelta, vuelta Y ahora dice ¿Y cómo le metes ahora el taco? Pues el taco evidentemente Lo tienes que agrandar un poquito más ¿No? Con este destornillador Que tiene La medida perfecta Para que entre el taco Un taco de SX Lo trabajamos nosotros muy bien Mucho para 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 hueco Sí Pues le Lo abren Lo perforas un poquito más Y ya verás ahora Como te entras bien ¡Qué bonito! Ya lo tienes ahí Abiertos los dos agujeros Sin necesidad de broca Y sin necesidad de nada Con los propios destornilladores De tu talí Mira, meto Un taquillo Y meto el taco aquí Muy bien Vale, que son tacos del SX ¿Has visto que ha abierto Esta plaquilla? La coges para que no haga mucha fuerza Y le da ya un poquito ¿Sabes? Con delicadeza Que no se parta la placa Para que suba bien el taco Ahí con los dedos Esto Y ahí con los dedos Entra perfectamente ¿Sabes? Muy bien Eso ya está más que de sobra Muy bien Y ahora usamos los tornillos Porque tiene la propia El propio detector de presencia Voy a preparar el osturador primero Para meter los hilos Mira, yo lo que hago es hacerle una cruz ¿Sabes? Para que el osturador no se deteriore tanto Aunque aquí ya te digo Aquí no estamos en el exterior Aquí hay un ambiente perfecto No le entra mucho sol No hay tampoco bichos ¿Sabes? Sí O sea que Mira, haciéndole esas crucetillas Yo creo que van a entrar ya los tres cables Muy bien De uno, otro y otro ¿El caso sabe lo que voy a hacer? Bueno, no te creas que lo Mira, escucha, si es que es una manguera Con razón Tenía el tierra ahí Vamos a intentar pasar uno a uno Ahí va Aunque esté emperado Ya están pasados Y ahora lo colocamos Con el En la base que tiene El propio detector de presencia ¿Vale? Ya una vez que los tengas todos Todos metidos Pues ahora coge Te lo posicionas Y con los tornillos que vienen Pues directamente aprieta Este sistema es como Agarrar cualquier cosa ¿Sabes? No tiene Una gran complicación Déjame los tornillos Y manera Que les voy a pegar un apriete ¿Sabes? A un pausecillo Sí ¿No te gustaría poner primero Los cables que están más cómodos? No, no, David Después Después Sí, porque luego Los pongo perfectamente por aquí Me dan muy bien el paso ¿Sabes? Me he dejado las conexiones por aquí Los cables por ahí Para que entren perfectos Estupendo Un pausecito Lo dejo pillado Y te explico las conexiones Muy bien Apretado ya Para que la base Para que la base Este En línea Con el techo ¿Vale? Muy bien Ahí va No le tires mucho Porque ya te digo La placa de estalloles Puede partir Muy bien ¿Has visto las inscripciones? GND Tierra N Neutro L Fase De uno Y de dos ¿Y eso por qué? De uno y de dos Si normalmente tiene que tener una salida ¿Ves? Sí Pues cualquier duda No solo te la respondo yo Si no te la responde Un manual técnico que viene Con el packaging del producto En la misma caja Así de sencillo Y mira lo que te viene Mira que Que esquema un infinal más auténtico Que te lo iba a dibujar Y para que te lo dibujo Si lo tienes ya aquí escrito El fabricante de Inuit Pues muy sencillo Que le quieres dar A esta lámpara Salida a 2.30 Que funciona a 2.30 Pues mira Le hace a un puente Desde la L al D1 Lo alimenta Con 2.30 ¿Vale? Porque es la fase Y luego la salida del 2 O a la lámpara Y la lámpara Es un neutro Y dirás tú ¿Y por qué este puente No viene de fábrica? ¿Veis? Con el cargo Cosas más curiosas ¿No? ¿Por qué te dan tanto trabajo? Es muy sencillo El director de presencia Funciona con fase y neutro ¿Vale? A 2.30 A 2.30 Entonces cuando te Detecta el infrarrojo Este contacto que tiene Lo va a cerrar Esto es un contacto El D1 y el D2 Es como un interruptor ¿Vale? Clic Abre o cierra ¿Vale? Pues entonces Si ese interruptor En vez de meterle 2.30 Imagínate Le meten una fuente de alimentación A 12 voltios en alterna ¿Vale? Porque la bombilla Va a 12 voltios en alterna ¿Sí? Ponte Es situación Que son dicroicas Pues le metes 12 Del transformador de la salida La metes a de 1 La salida A la lámpara Y la vuelta En vez de a neutro Le mete a la salida Del transformador a 2.20 Muy bien A 12 voltios Perdón No sé si me he explicado Perfectamente Pues es Simplemente esto es Para que darle la tensión A 2.30 O le den la tensión Que tú necesites En ese momento Muy bien Imagínate en piscinas En piscinas Que van con corriente De protección A 12 voltios También alterna La bombilla Pues le mete El de 1 La salida de 2 Y la n En vez de a s n La salida del trazo Y andando Este contacto A brisierra Poco más Mira Aquí lo tengo A ver Me he hecho Me he cogido Un cablecillo negro Y ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Desde la L Le voy a hacer el puente A la de 1 ¿Vale? Porque le voy a meter La tensión de 2.30 A esa bombilla Ahí funciona A 2.30 Claro Y ahora la salida Le conecto el amarillo Que es la salida A la lámpara ¿Vale? Muy bien Déjame que haga este proceso Lo pillo para arriba Y le damos a la luz ¿Vale? Que tenemos que Que se nos da Aquí la mañana ¿Sabes? Tenemos que hacer Muchos más trabajos Muy bien Venga, vamos allá ¿Vale? Vamos a ver Déjame trabajar Y te lo dejo ya Todo enseñado ya Y funcionando ¿Vale? Todo puesto Y dándolo al térmico Muy bien Venga Gracias Vamos Ya lo tengo todo listo Mira El puentecillo La fase De la L A la D1 Y luego la salida Del amarillo Al D2 ¿Vale? Muy bien Que va directamente Esta salida va a la lámpara Muy bien Ya lo tenemos Cierro Y le damos a la luz Venga Ha costado ese puentecillo ¿Eh? Sí Le vamos a decir al fabricante Que para la próxima vez A ver si lo diseña ellos Y lo ponen en la cajilla Un puentecillo rígido Ya a medida Muy bien Que vamos por dejarlo tan ajustado Como cuesta trabajo ¿Vale? Sí Venga Vamos a poner esto Venga Bueno Vamos a cerrar ya la placa Muy bien Y le damos a la luz A ver que estoy deseando Y lo daría aquí Muy bien Al principio Hace un test ¿Sabes? Un test de encendido Sí Que dura unos 30 segundos Aproximadamente Según las instrucciones Muy bien ¿Vale? Pero yo lo tengo aquí al mínimo En cuanto quite el test de prueba Se apagará Muy bien Manuel Vamos Venga Venga Que estamos tratando Venga No te muevas ahora Como la estatua de la libertad Vamos a entrar en meditación Mientras que no detectes El movimiento La voz sí puede Poder hablar ¿Vale? Y poder mirar también un poquito Claro Has visto que Ha hecho un clic ¿Vale? Creo que ya ha pasado El test de encendido El primer clic Ahora quédate Muy, muy, muy Quieto Para que no te deteste Vaya ambiente que hay En la plaza La romanilla ¿Eh? Un ton de peña Aquí desayunando A esta hora Una pila de De cantautores Aquí ¿Sabes? Dándote el desayuno Y dando esos toquecillos De arte a granada ¿Cuántos segundos llevamos? Al mínimo está 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 a los lux Al sol Y está a cinco segundos Pero creo que ese clic No ha detectado ya ¿Vale? Vamos a movernos un poquito ahora Venga Naturalidad Vamos Ahí va Está Pan 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 Alimentación N L Fase Puente al D1 Y salida al dedo Y ese es el dedo Es el resultado del dedo Ese Ni más ni menos El encendido de una bombilla incandescente Muy bien Y el funcionamiento ya correcto De este detector De presencia De detector de movimiento O infrarrojo Como le quieras llamar Muy bien Lo voy a regular aquí Como te he dicho antes A una cosa intermedia ¿Eh? Que Que no sea Ni el sol Ni la luna O sea Ese sería el centro A tres cuartas partes Ahí sería unos 500 lux Piensa La contaminación lumínica ¿Vale? Metro al máximo Y segundo Le vamos a dar ahora Una cosa intermedia ¿Vale? De aproximadamente Un minuto Yo creo que ahí Estaría más o menos Al minuto Muy bien Vamos a dejarlo así Para justamente El que entre la puerta Le deteste Y se encienda Muy bien Ya lo tenemos Todo esto listo A ver Si quieres ahora Cuando estemos recogiendo Las herramientas Como nos vamos a poner En un sitio Que no nos deteste Ningún de detestos Entramos por la puerta ¿Vale? Y graba ese último plano Con la luz que hay Ambiente Pues no se debería encender ¿Sabes? Como ahorro energético Claro Pero bueno Vamos a hacer esa prueba Si quieres Apartamos todo esto Que salgo fuera Y vemos Si con la luz ambiente Que hay ahora Se enfermería en la posición Que lo he regulado Muy bien Vamos a ver Unos segunditos A ver Seguimos Grabamos Con la regulación Porque hay luz Porque hay luz Ahora que se encienda Cuando ya Reduzca la luz Muy bien Venga Venga A los que lucen El tercero Vamos a ver Que nos abra Venga Y deseando Deseando La vista Va Venga De esto De presencia Mira Se ve hasta Desde aquí Nos pueden abrirse Y yo Manuel Otra vez Que nos vamos a dejar Una cosilla Gracias No hace Nada Y no se enciende Apagado Muy bien Le llamaré al cliente A ver a que hora Más o menos Él puede pasar por aquí Para ver que se encienda Perfectamente Y si no Regulándolo un poquito más Pues tenemos Perfecta La instalación Para ahorrar energía Y que se encienda Cuando sea necesario No ahora Que no es necesario Por aquí Pasas perfectamente Además Eso yo Más bien Que una iluminación Lo guía Yo lo considero Una pequeña Lo guía Claro O sea que entraste Desde este Y para pasar por aquí Cuando sea más de noche Pues no le tengas Que dar al pulsador ¿Sabes? Claro Que se enciende todo Y gastarías más energía Claro Te digo unas cosillas Ahí Al lado de la plaza Que hay un burrillo O algo así ¿Se ve? Venga Venga O algo así Digo Venga Vamos Vamos Emocionado Motivado Muchas gracias David Hemos cambiado el detector De la fuente de transformación Claro que sí A 12 voltios A 24 A la que te más Te guste Muy bien O a la que necesites realmente Deja todo enclavado Pégale una pieta en condiciones Y todo David Auténticamente todo Te saldrá A pedir de boca Muchas gracias una vez más Y estoy deseando que De manera nocturna David Venga el cliente Se abra su puerta Y haga la luz Clic Con el detector de presencia Y automáticamente se encienda Claro que sí Tenemos aquí una pequeña expectación Aquí En esta plaza de la romanilla En la plaza del burro Le llaman Y yo me alegro mucho más Y me motiva más Para seguir trabajando Y ser Mejor persona Y mejor instalador Muy bien El día de ayer David Claro que sí hombre Un abrazo fuerte Otro para ti Y vamos a un generen Venga Un generen Digan generen fuerte ¡Geroe! Háganse la luz Muy bien ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Me encanta el día Vámonos a casa Vámonos Vámonos a casa